¿Qué es la seguridad de los medios de comunicación? Bueno, estoy trabajando desde la casa y hay un director máster que está a esta hora en los estudios de Teleradio América. Muchísimas gracias por continuar esta mañana acá y por sus comentarios. Quiero compartir con ustedes, hay una joven comunicadora a la que le he escrito en la mañana de hoy, ella es periodista, y le escribí para pedirle poder compartir con ustedes lo que hice Toribio Pérez, este video. Yo quiero que veamos el video de lo que ocurrió en Bajabón, creo que el video se explica por sí mismo. ¿Cómo va a toa el camión de la candidata a diputada Sonia Agüero sacando la funda de la gobernación provincial y dándosela para ser campaña? Mientras que a Bienvenido Colón, que es un pobre candidato, nosotros no nos dan una ración alimenticia. Y miren cómo le están dando las raciones alimenticias, vea, llevándosela por camión el equipo de la candidata a diputada Sonia Agüero. Y el señor gobernador me dijo a mí que esas raciones no pueden ser utilizadas para propaganda política. Y yo me siento impotente por eso, aunque sean de nuestro propio partido político, pero yo me siento impotente con esas cosas que están haciendo. Y eso no debe estar sucediendo aquí en esta provincia de Bajabón. Porque a mí no me dan una ración, no me dan nada, porque dicen que yo la voy a utilizar para asuntos políticos. Mientras que a Sonia Agüero, miren la burla que nos están haciendo, vea, yo lo voy grabando ahora mismo, nos están diciendo que esas raciones no pueden utilizarse para asuntos políticos. Y a ellas se les están dando para asuntos políticos. Pero el pueblo de Bajabón tiene que ver eso, tiene que verlo eso, señor gobernador, señor presidente. Somos iguales todos, si somos candidatos del partido deben de tomarnos con la misma consideración a todos. Eso es lo que yo creo, señor presidente, y todas las autoridades del partido. ¿Por qué la desigualdad en nuestro partido? ¿Por qué apoyar a un solo candidato y no apoyarnos a todos juntos, si somos iguales? ¿Por qué si llega una cosa aquí a la provincia de Bajabón, no distribuirla entre todos? ¿Por qué razón, señor presidente? Entonces, nosotros no somos PLDistas, los votos que tiene Bienvenido Colón no son del PLD. Todos, señor presidente, miren cómo le dan apoyo, cómo le dan todo a ella, todos se lo llevan, vea cómo va el equipo a distribuirle eso, señor presidente. Entonces, tenemos que tomar consideración en esta parte, para que esto no pueda seguir sucediendo en esta provincia de Bajabón. Así vemos cómo van a ser entregadas. Ese camión está saliendo desde la misma gobernación hoy domingo a las cinco y algo de la tarde. Está saliendo ese camión junto con todo el equipo de la candidata a diputada Sonia Agüero hacia los miches a dar raciones para después decir que la está dando a nombre de ella. A nombre de ella o que la está comprando ella esas raciones para hacerla. Y es con las raciones del Estado que la están utilizando para eso. Ahí podemos ver cómo va todo el contingente con todas las raciones alimenticias que van para la zona. Miren cómo van todos. Incluso van a estar custodiados por la policía también que está haciendo uso en esa parte. Y eso es lo que nosotros tenemos que verlo, cómo van todos en ese momento. Nos encontramos en Los Miches, uno de los sectores más grandes del municipio de Bajabón. Donde continuamos con el operativo de raciones alimenticias, casa por casa. En este caso están acompañadas de pan y pollo. Como ha ordenado el gobierno que a través del plan social de la presidencia se ejecuten estos operativos. Y tú puedes ver cómo la candidata diputada está utilizando los recursos del Estado que están saliendo de la propia gobernación para ser entregada al pueblo. Esto va a llegar hasta el presidente de la república para que sean intervenidos. Estamos trabajando y le estamos diciendo que hay gente, que hay gente. Ellos, Evelio, vino y me dio dos trompas. No, no, yo voy ahora, pues ya voy a mi procuradora mismo. Bienvenido. Vamos, te vemos. Ya está bien. ¿Ahora? De la fiscal, de la gobernación. ¿A qué? Con ellos, el señor gobernador, que yo le llamé, me dijo. ¿Cómo que es lo mismo que tú y yo te agredir? ¿Por qué o sea, se lo hace? Porque yo soy candidato a diputado. Y ella, la otra candidata a diputada de otro partido. De mentir, del mismo partido. Lo primero que él está ayudando es que hay gente. Está nervioso, tiene que calmar tu cuerpo. Claro. Claro. Si son cosas entre sus partidos, ¿qué tiene que calmar tu cuerpo? Ya, esto no se trata de pasar. No se trata de política, eso son ayudas. No, no se trata de política, comandante. Yo soy político, yo sé cómo se trata de política. Está bien, pero eso no se trata de política. No se trata de política. No se trata de política. Sí, pero no me escuchan. No me escuchan. ¿Y tú y Baudí? No te retiro a tu casa. No, yo me voy a decir. Yo voy ahora para la policía a poner la democía. Voy a llamar a la manita. Tiene que recibir. Tiene que recibir. Ah, pues yo voy a llamar a la manita. No, 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 no. No, no, no la fuese a mí. No, no, no la fuese a mí. La gente de Oro y de Sonia Agüero me lo tuvieron a matar en los michos a mi hijo. Lo agarraron y le dió muchísimos golpes. Y yo responsabilizo a Oro Fernández y a Sonia Agüero y a su equipo de lo que le pasó a mi hijo. Ellos son responsables de lo que les pasa. Y Oro, tú me conoces. Tú me conoces desde niño. Nos criamos todo el tiempo juntos en el mismo patio. Tú me conoces y tú sabes lo que mandaste a hacer a mi hijo. Tú sabes el problema que hay. Que esto no se va a quedar así. Tú sabes que esto lo vamos a resolver. Como hombre o como... Sonia, explícame brevemente al país. ¿Qué es lo que está pasando con este candidato a disfrutar? ¿Qué es lo que te ha gustado? No, no, no. Tú sabes que el pueblo te escucha, Sonia. ¿No te amigas? Ya. ¿Qué es lo que te ha gustado? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video